¿Qué es lo que va a suceder en Venezuela? ¿De fructificar? Evidentemente a Maduro, al gobierno venezolano, no le interesa mucho el diálogo, la oposición vuelve a estar un poquito dividida. Bueno, ¿cómo sigue esto, Diego? Realmente nos tiene muy preocupados lo que está pasando en Venezuela y vimos que escribiste una nota muy interesante hace unos días. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Es decir, una mitad de la sociedad que todavía defiende el proceso bolivariano y otra mitad de la sociedad que no y además en esto hay componentes multiclasistas, hay cortes transversales. No es los ricos contra los pobres, sería una descripción oficialista. La descripción desde el presidente Maduro es esa. Son los ricos, los fascistas y los Estados Unidos enfrentados con el pueblo bolivariano. Esa descripción de ninguna forma es cierta. Esta es falsa y por lo tanto lo que estamos es frente a un conflicto, frente a la crisis del chavismo, que ha llegado a su techo en términos del subsidio de la economía a través del petróleo. Esto ha generado su verdadero conflicto, lo que está detrás de este estado de potencial guerra civil es que hay problemas muy graves de desabastecimiento, de inflación, de falta de reservas, una situación muy crítica y esto ha estallado socialmente. A eso se suma que había avanzado la unidad de la oposición en forma enormemente trabajosa, yo creo que nosotros tenemos todo para aprender de lo que ha sido la tarea de la oposición, salir de un sistema también bipartidario de reparto que existió por varias décadas, hizo crisis casualmente por el petróleo, o sea el petróleo pegó el caracazo, etc. Si en lugar de ser la solución es el problema. Exacto. Entonces aparece un hombre providencial, una transición no sistémica, que se puede llamar o no populista, no importa como lo llamemos, pero que es aquel que ocupa el vacío de un sistema político que se va enviciando y se transforma en un sistema de reparto que excluye a la mayoría de la población. Entonces se quiebra y aparecen los 14 años de chavismo, que es un fenómeno social, hay que entenderlo como un fenómeno social y una muestra del fracaso del sistema político venezolano previo a Chávez. Bueno, ese periodo de 14 años hoy es el que está en crisis, se basó en armar un partido militar en el poder, esto es muy grave, porque ¿qué le faltaría a esta potencial guerra civil para hacer guerra civil? Que se fracturaran las fuerzas armadas. ¿Y hay alguna posibilidad de que eso suceda? Yo no veo esa posibilidad, no me atrevería a decir que eso ocurra. Doy este elemento porque cuando uno piensa en quizás la guerra civil más conocida... Claro, uno imagina fuerzas armadas de los dos lados, digamos... La guerra civil se caracteriza por la división de las fuerzas armadas, no por el enfrentamiento civil, o sea, se transforma en una guerra civil cuando hay parte del ejército de un lado y parte del ejército del otro. Esto es lo que todavía no ocurre y esperemos que no ocurra y creo que esta instancia de mediación la convoca el presidente Maduro, más que por el miedo a la oposición, por el miedo al recambio interno del sistema que se lo lleve puesto al propio presidente, él no es el jefe del partido militar. ¿Y el mediador sería el Vaticano? Bueno, no hay reconocimiento de mediación, se llaman testigos. Creo que en la medida que el Vaticano pueda consolidar su presencia como testigo, todos vamos a hablar de la mediación. Ya de hecho está ocurriendo, pero creo que se está haciendo con mucha prudencia para que se pueda firmar este proceso, porque hay dudas en el gobierno muy grandes y dudas muy grandes en la oposición. Hay muchos dirigentes de la oposición que se niegan a lo que indican como un falso diálogo. Entonces no se están sentando a la mesa de diálogo. No se tienen confianza las partes. Exacto. Entonces yo creo que hay una primera etapa donde con mucha prudencia, en esto el Vaticano tiene mucho oficio, o sea yo apuesto y creo... Y además un experto en Venezuela, porque Parolin creo que fue el nuncio apostólico en Caracas. Exacto, y es una persona además muy respetada, por lo tanto es la persona y la institución ideal entre Parolin y el Vaticano y que esté detrás hoy el Papa Francisco, creo que si esta mediación no funciona estamos frente a la guerra. Yo creo que es la última instancia. ¿Y cuál es la política de la Argentina al respecto, respecto de la crisis en Venezuela? Que yo sepa no hay casi ninguna. Los datos que yo tengo de amigos venezolanos es que las reuniones donde participa el canciller Timerman, él no se caracteriza por aportar al diálogo, es una versión aumentada de la versión oficial. Es provocador, bueno, eso es que cuando lo vemos por televisión, es decir, una actitud muy poco simpática, muy poco diálogo, tanto que no es uno de los tres cancilleres que están comprometidos efectivamente. ¿Quiénes son los tres cancilleres? El brasilero, el ecuatoriano y la ministra colombiana, más el Vaticano. Ahí hemos perdido protagonismo. Sí, lo que nos pasa en general, y creo que en esto nos ganamos la no posibilidad del protagonismo, y otros cancilleres han jugado y otros jefes de Estado creo que han tenido la capacidad con mucha prudencia, quizás demasiada prudencia, pero a la luz de los resultados me parece que la prudencia ha ayudado a que este proceso al menos no aborte. Y Brasil, ¿está facilitando, digamos, está, digamos, a ver, más en concreto, ¿está más cerca de Maduro o menos cerca de Maduro ahora que antes? Yo creo que estuvo primero muy cerca de Maduro, después bastante ausente, con mucha duda de qué hacer, estamos en un año electoral, recordemos que hay elecciones, y que el dato chavista no es una variable interna en Brasil. O sea, no hay una fuerza política chavista que crezca o no crezca. No es un dato de la política brasilera. A meses de una elección muy importante, donde la situación de la presidenta Rousseff no es mala, pero ha perdido muchos puntos, transformar al hecho venezolano, que no se sabe además dónde termina, en un hecho del debate local, es de alto riesgo. Esto es lo que explica, yo creo, esta ausencia brasilera en ser determinante. Porque pensemos que Venezuela tiene un principal socio comercial que son los Estados Unidos. Al margen de lo ridículo de la posición del chavismo, Venezuela tiene el mejor acuerdo de libre comercio. El 90% de sus exportaciones son petróleo y siguen yendo barcos todos los días a Estados Unidos que entran con cero de arancel. O sea, ahí es efectivamente el primer socio comercial. ¿Le suena el celular al ex embajador Gellar? Dale. Algo le habrá dicho. Entonces, el primer acreedor es China, con más de 40 mil millones de dólares adelantados en créditos contra envío de petróleo, con una refinería ya terminada en China y dos en construcción para recibir ese petróleo. Y el tercer actor fundamental es Brasil, que es el primer inversor. Fíjense que panorama que no aparece en las noticias, pero hay tres actores, que son Estados Unidos y China. Ninguno de los dos actuando, más allá de las acusaciones. Más allá de lo que diga Maduro. Más allá. Ninguno de estos dos está actuando y el único que puede y a mi juicio debe actuar, tiene este impedimento de actuación. Y además la vocación de Dilma Rousseff siempre fue más hacia adentro, digamos. Claro, pero hoy el dato más significativo es este tema, vale cero, en la interna. Ahora están con el desafío y el lío, porque hay muchas obras sin terminar y el riesgo de qué va a pasar con el mundial. Para aquellos que vamos con alguna periodicidad, lo vemos, que las obras no están terminadas, están en los diarios. Pero es una cosa que tiene un resultado no claro. A eso sumémosle una participación en Brasil que no se sabe a dónde va y esto explica que ahí el gran actor es el Papa y el Secretario de Estado Vaticano. Yo creo que, y espero que así sea, que puedan seguir manejándose con la solvencia que ambos tienen y el Vaticano representa, y que puedan realmente pilotear esta conducción. Creo que sería extraordinario que así fuera. O sea, lo positivo para Venezuela, que es un Papa que conoce la región y además el mediador, digamos, aunque todavía no lo es, formalmente Parolin, que es Secretario de Estado del Papa, fue anuncio. Exactamente y muy apreciado. O sea, creo que están dadas las mejores condiciones, tanto en lo personal, en lo institucional y en la experiencia de participación de la diplomacia vaticana, como para que esto no pase a ser lo que inevitablemente, de una forma, de otra, con anécdotas todas desagradables, desembocaría en un proceso de violencia de alguna forma sin límite, donde ya los muertos pasarían a ser o centenas o miles. Espero que eso no sea lo que ocurra y creo que el proceso, al menos todavía, más allá de los 41 muertos, de los 200 detenidos, de episodios de tortura, etc., está todavía en una fase que no es la de Siria. Recordemos 160.000 muertos, 9 millones de desplazados y también recordemos cómo desgraciadamente en las cuestiones internacionales los conflictos no se miden en muertos, porque desgraciadamente en el caso sirio no pareciera que al mundo le importa demasiado un drama semejante. Bueno, ojalá Diego Guelar fructifique esta mediación, esta protomediación en Venezuela, es muy doloroso lo que pasa ahí. Te agradecemos mucho tu presencia aquí en Infobite TV. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.